y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedraguilomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33-1411-2222. Y recuerda, el mejor subtido y atención está en Tritón Pérez. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Semillas J.S. presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Estamos en este martes 31, despidiendo el primer mes del año, que pronto se pasa el tiempo. No cabe duda, hace cuánto estábamos disfrutando del último día del año y ahora ya llevamos una doceava parte del mismo. Pero bueno, hay que disfrutar la vida siempre, a pesar de que se va volando, hay que tratar de vivir lo mejor posible y disfrutar en este mundo. Quiero mandar un saludo a todos los que cumplen años el día de hoy, especialmente a la ingeniera Antonia Estrada García, que hoy cumple años y pues que se la esté pasando muy bien en compañía de su hermana María Elena Estrada García, que le mando un cordial saludo también a ella. Y a todos aquellos que también cumplen años el día de hoy. Un abrazo y que la pasen muy, muy bien. El día de hoy tenemos un tema que me llama mucho la atención porque precisamente lo que muchas de las ocasiones, como cualquier otra persona, tiene su historia y yo quiero platicar que en una historia, en una semilla, pues este tema me vino a la mente por la cuestión de que con una sola semilla que se encuentra o alguna cosa tan pequeña puede llegar a cambiar tu vida para siempre o darte la dirección o darte el camino a seguir. Esta, por ahí en 1964, en el mes de abril, se sembraba de humedad residual en los municipios de Isla Huacán del Río, que se fue introducido el sistema zapopano, que era conocido de humedad residual, de conservar la humedad del ciclo anterior y preparar el terreno para aprovechar esa humedad que se permanece en el subsuelo y que sirve para sembrar e ir desarrollando la plántula mientras llega el temporal. Entonces, este sistema de humedad residual, pues, que llega ahí en esa fecha, 1964, yo tenía seis años y me incorporé, bueno, más que me incorporé, me incorporaron a trabajar en el núcleo familiar para, obviamente, no pagar un sembrador y ya me consideraban un niño que ya podía incorporarme a trabajar de una manera, pues, de todo el jornal, todo el tiempo, como dicen, de sol a sol y me tocó ya trabajar, sembrar bajo este sistema, que es muy, pues, en su momento era, pues, prácticamente no contractor precisamente, sino que era con yunta de bueyes o caballos, en donde a través de una mariposa, que nosotros llamamos mariposa, pues, es como un tipo de arado, pero sin alas, nada más el puro timón y la pura reja, que es la que va abriendo y a través de un embudo que va agarrado de la parte del talón, de la parte trasera de la reja, ahí llega el embudo y ahí va cayendo la semilla en la parte húmeda y se va cubriendo y ya queda ahí la semilla donde va a germinar y donde va a nacer. Recuerdo bien que se había comprado ese año, ya no, para este sistema, lo más recomendable era comprar materiales híbridos, no precisamente de los materiales nativos o criollos que teníamos ahí en, que estábamos sembrando año con año, sino que estos maíces que sembrábamos nosotros son maíces, eran maíces de ciclo corto, de precoces, que se sembraban en temporal en el mes de junio, 8 de junio, 9 de junio, que era un temporal muy exacto, muy preciso, e iniciaba en esas fechas y era cuando sembrábamos nosotros los maíces. Andábamos cosechando por ahí a finales de octubre, noviembre y diciembre. Mientras que el sistema, ese sistema de sembrar desde el 7 de abril, pues es obvio que son dos meses antes, previos al temporal, y para andar cosechando en noviembre o diciembre, se debía de conseguir materiales de ciclo tardío. Y para ello, pues la empresa de Calc en ese tiempo estaba en su apogeo aquí en México, instalada aquí en Nestipac, Zapopan, Jalisco, con su planta y comercializaban unos maíces de alta productividad, de alto rendimiento y obviamente era de ciclo tardío. Recuerdo que se compró el material y andábamos sembrando, y para ello nosotros preparábamos unos guajes de esos bules que decimos que se utilizaban para nadar, en donde se les hacía una partecita donde metieron la mano para agarrar la semilla. Sin embargo, dadas las circunstancias de que era más complicado meter la mano a esa parte, se optó por unos botecitos de chiles, esos que venían en escabeche o en vinagre, chiles jalapeños, así era el botecito, se perforaba en los lados opuestos y se le ponían un cordón, y en ese cordón, o este de ixtle, que eran ese ixtle que sacaban del enequén, nos lo colgábamos el botecito y ahí se echaba la semilla, de ahí uno agarrando y sembrando en el embudo, echando la semilla en el embudo, y con una mano, mientras se acababa la semilla de ahí, agarraba un otro puño y ahí se iba uno intercambiando de mano, y echándole, como decía mi papá, tenías que sembrar de graneadito, a paso de gallina, así como cada paso de gallina echar un grano, para que quedara bien distribuida en el surco, y no era cosa que pudiera uno no hacer las cosas bien, porque se daba la tarea de destapar, ir quitando la tierra poco a poquito en el surco, para ver si realmente estaba la semilla en el punto exacto, y ahí me decía, échale un poquito más tupido, o échale un poquito más raro, le estás echando mucha, este tiene que ser bien graneadito, decía él, graneadito quiere decir que no se vayan de dos o tres, sino que uno, uno y uno, o sea, de una sola semilla, para que germinara. Bueno, ya de esas veces que anda uno sembrando, este, a la vuelta y vuelta, como dicen, y muchas de las ocasiones, pues uno se cansaba, y había que descansar, pero se descansaba cuando el papá quería, no cuando uno quería, si uno le decía, ay, pues ya ando cansado, hay que descansar, te decía, no, 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 vamos a seguirle, pero ya si él se cansaba, pues ya paraba la yunta, y a descansar un rato, y cuando me decía, vamos a descansar un rato, pues esa voz me agradaba, porque realmente, a los seis años, y estar caminando, este, en terreno suelto, en suelo suelto, pues es pesado, porque se atasca uno, aunque no está, no está atascoso, porque no está, no está mojado, pero como quiera que sea, siempre va uno, si es en la mañana, muy temprano, está frío, si es muy, ya al mediodía, está caliente la arena, el suelo, y pues trae como consecuencia, situación crítica, de los pies, porque pues no eran zapatos, eran huaraches, se metía el suelo, y la arena por todos lados, ¿no? Y ya nos poníamos a descansar, y en el rato, estábamos descansando, prácticamente, meneando yo, este, la semilla, y ahí, como dicen, dándole vueltita a la semilla, aparece un, una, una semilla de color negro, de color negro, el maíz era blanco, el que andábamos sembrando, y apareció ese, ese maíz negro, y ya le dije, papá, mira, mire, yo mire, porque siempre le he hablado de usted, dije, mire, este, apareció este granito negro, en todos, ah, dice, mira que interesante, este, esta, esa semilla, ese maíz, este, vámoslo sembrando, ya lo sembramos ahí, en la orilla del surco, se hizo una, un hoyo, y la enterramos justamente, en donde hubiera humedad, y ahí la, ahí la dejamos, ahí se, se quedó, este, sembrada, pero la dejamos con una, con una estaca, de madera, que juntamos por ahí, pues en el rancho hay mucho, hay mucho de donde juntar, y la pusimos ahí, clavamos para que cuando germinara, saber que ahí estaba una planta, que nos interesaba, y fue creciendo la planta, y llegó a su buen fin, le digo, llegó a su buen fin, porque se, se creció, se polinizó, y cosechamos esa, esa mazorca, le dimos seguimiento, los seis meses, de, que dura su ciclo, y, y ya lo, lo, la cosechamos, y pues, este, sorpresa, sorpresa, que esta planta, esta semilla, pues uno pensaría que, que es negra, todos los, todas las semillas de la mazorca, pues dice, pues estaba negro la, la semilla, pues van a ser negros, todos, no, no, se dio aproximadamente un 25% de, de semillas negras alternadas, ahí, y se veía pinta la mazorca, y un 75% de granos blancos, bueno, nos dimos a la tarea de, de agarrar todos esos 25% de, de semillas negras, que son, pongamos de 800 granos, que trae una mazorca, aproximadamente unos 200 granos, eran de, de maíz negro, y los seleccionamos, el, el próximo año, ya no nos sembramos una planta, sino sembramos un surquito ahí, con las 200 plantas, para, para, volverlo a cosechar, pero no los sembrábamos aislados, sino que los sembrábamos junto ahí, con el maíz blanco, y cosechábamos esas mazorcas, y ya teníamos aproximadamente, un 50% de, de maíz negro, y un 50% de maíz blanco, volvíamos a seleccionar los maíces negros, y volvíamos a sembrarlo, así fue, hasta que en unos 4, 5 años, de estar seleccionando, que fue por allá, en el, en el 69, de los años 70, sacamos nuestro primer, variedad, de polinización libre, de color negro, de ciclo tardío, para sembrarse de humedad residual, maravilloso, pues es una, un material que nadie tenía, porque todos, todos los, los vecinos, los paisanos, de ahí, de, del pueblo, y todos, el entorno, de los poblados cercanos, como San José de Buenavista, Buenavista mismo, San Juan del Monte, San Antonio, en todos esos lugares, pues existían los maíces negros, pozoleros, de que se sembraban de temporal, pero no tenían un maíz negro, para sembrarse de humedad residual, lo cual, agarró un auge, muy importante, y pues gracias a esa, a esa variedad, nos compraban semilla, semilla, de color negro, para sembrarse de humedad residual, y pues ahí se les vendía, obviamente, con un valor agregado, no les dábamos un valor de, de la semilla como tal, o sea, cara, pero, siempre era, por lo menos, el doble, o el triple, del costo del, del maíz, el maíz en ese tiempo, andaba como en 80 centavos, el, el kilogramo, pues prácticamente, nosotros lo dábamos a este, hasta 250, el kilogramo de esa semilla, y, y, y obviamente, pues era bastante, ganancia para ello, y eso es lo importante, que tenemos, que, que se fue sacando, ese, esa nueva variedad, obviamente, nunca le pusimos ningún nombre específico, sino que nada más le llamábamos, maíz negro para humedad residual, o de ciclo tardío, y este, y así fue como, se, sacamos ese material, por allá en los años 70, ese, ese material, pero nunca imaginé, que esa, esa inquietud, de, de, de ver hecho esa, esa variedad, conjuntamente con, con mi, mi papá, Juan Sánchez, que, este, muy interesado también, y dándole seguimiento, a esta, a esta, a la variedad, y sobre todo, la producción de semilla, que teníamos para, después si la cuidábamos ya, y que no se nos mezclara con el maíz, maíz blanco, para poder sembrar, y venderles a los productores, a los agricultores, una, un material, este, de calidad, sin embargo, me quedó la, la inquietud, de, de esa, de, de trabajar, en mejoramiento genético, pero yo no conocía el término mejoramiento genético, yo no conocía el término variedad, que una nueva variedad, no lo conocía, pues yo sabía, es un material nuevo, pero, no, no desconocía todo aquello, y pues, bueno, me fui estudiando la, lo que es la, la, la secundaria, y la, y la preparatoria, pero ya curiosamente, en la preparatoria, este, hay una, en aquella época, muy bonita, por cierto, que nos tocó vivir, ya nos hacían un examen, que le llaman examen de orientación vocacional, y, pues, prácticamente al hacerme el examen de orientación vocacional, toda mi tendencia, y el pensamiento, y la idea, era justamente las plantas, era el, lo que era el manejo de las plantas, el manejo, el cuidado de las plantas, de la producción, todo lo demás, por lo cual dicen, no, pues es que tú, tu área de, de profesional, es justamente de la ingeniería, en agronomía, y para ello, pues tienes que, este, estudiar dos semestres, en la preparatoria, en la, en la, en las áreas, así se le llamaba, a, donde impartían las clases de, 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 de diferentes ramas, sin embargo, en estas, estas áreas, estaba la, la, lo que eran las plantas de ornato, plantas de ornato, se le llamaba, al área, de todos los que, teníamos esa tendencia, hacia la agronomía, o a la biología, justamente, era plantas de ornato, y nos fuimos, justamente, a estudiar, plantas de ornato, y, y ya estando ahí, en, en plantas de ornato, eh, teníamos maestros, que, pues, manejaban, lo que viene siendo, el factor genético, tuve un, un maestro muy bueno, por cierto, Rogelio Mejía Sánchez, de, originario, por allá también, de Isla Bocal del Río, fue donde lo conocí, y, y prácticamente, él nos daba genética, y esta materia genética, eh, nos empezaba a dar, la información básica, los conceptos básicos, eh, eh, los conceptos técnicos, los conceptos científicos, las leyes de Mendel, la, lo que ocurría, cuando se hacen cruzamientos, cómo se va haciendo la selección, el por qué se hace la selección, y ahí fue donde logré yo, este, conectar ese engranaje de, que viví yo en mi niñez, de la variedad de, de maíz negro, que sacamos en esa época, y con la genética, mendeliana, con, eh, los cruzamientos, con las elecciones, y, pues, como, cuando tiene uno, un buen maestro, y que te explica muy bien, prácticamente, eh, hace que, te enamores de la carrera, que te enamores de la, de la ciencia, que te enamores de lo que te están enseñando, y, pues, le des seguimiento, a ello, y ahí fue donde, prácticamente, nace mi interés en el mejoramiento genético, y de ahí, obviamente, después de terminar esos dos semestres de, de, el área de plantas de ornato, terminamos la preparatoria, y, y, y rumbo a, a la agronomía, ya estando en la agronomía, pues, prácticamente, eh, lo primer, el primer cultivo, el, el primer, este, acción que tuvimos, es emocionante, porque ya lo he platicado, incluso, en algunos otros programas, cómo, este, nos emocionamos, y formamos un equipo, y un grupo de investigación, en donde todo nuestro, rondaba nuestro cerebro, nuestra cabeza, lo que viene siendo el, lo que era trabajar con maíz, eh, ¿por qué con maíz? Dicen que, que es casi la mayoría, en esa época de, de los años 80, aún todavía, eh, los años 80, 90, aún todavía permanecía, una, gran, este, pensamiento, en los agrónomos, hacia el maíz, todo mundo hablábamos de maíz, todo mundo queríamos trabajar con maíz, y, pues, a veces, muchos de los maestros, o algunos de los maestros, decían, bueno, ¿por qué nada más con maíz, habiendo tanto cultivo? Bueno, pues, es que el cultivo lo traemos en la sangre, el cultivo es, es, es cultura, el, el, el maíz, lo traemos ya, ancestralmente, pues, es mexicano, es, es americano, es, es mexicano, es, este, prácticamente, es todo para nosotros, nuestro alimento, nuestra cultura, nuestra música, nuestro, este, todo lo que viene siendo nuestra construcción, todo se, muchas de las cosas se basan principalmente en lo que es el maíz, y, y la, y la, tanto culturalmente como en alimento, pues, ahí lo tenemos, lo llevamos ya tatuado en nuestros genes, no nada más en nuestro cuerpo, genéticamente, nuestro genoma, nuestro genoma lo llevamos, lo llevamos, lo que es el cultivo del maíz, y, pues, siendo así, yo con el área agronómica, pues, era lo que más me emocionaba trabajar con estos maíces, y, y fuimos desarrollando, evaluando materiales, este, generando, generando materiales, líneas puras para hacerlos híbridos, en, en mejoramiento genético, y, obviamente, en la carrera de agronomía, pues, se ve de todo, pero también se lleva a lo que es la, la genética, y lo que es la genotecnia, la genética es el estudio básico de lo que son los genes, de lo que son la información, y la herencia, y, 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 y comportamiento del factor genético, conjuntamente con el ambiental, y ya tenemos posteriormente, otras materias, que son las técnicas para, mejorar, y las técnicas para evaluar, y las técnicas para, y que sea una genética aplicada, a lo que viene siendo esta nueva tecnología, que se genera a través del mejoramiento genético, ya sea molecular, o ya sea tradicional, o como sea, ya la, el punto final era, esa, esa tecnología que se genera, pues, para sacarla al productor, y darle, darle salida, a esa investigación que se lleva a cabo, y, pues, este, ya, estando en la carrera, al final de la carrera, pues, prácticamente hay, hay, de, 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 que todo ese mejoramiento genético, que llevamos y desarrollamos, eh, porque a pesar de que, mi, en, 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 trabajamos con, en, en, trabajamos con, 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 en, 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 uno de los primeros cultivos, y los primeros materiales genéticos, que se sacaron al mercado, que se hizo mejoramiento genético, y logramos llegar con los productores, a sembrarse en el campo, en el campo mexicano, este, fue sorgo, unos sorgos, de, grano blanco para consumo humano, eh, tuvieron trascendencia, en, en las fronteras, así como se sembró en México, aunque no en mucha proporción, fue en Cuba, donde aún se sigue trabajando, más de 30 años, que se tiene este material, este, en, 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 en Cuba, y que se sigue manejando actualmente, todavía como, como mejora, como variedad de, de sorgo para consumo humano, que ellos ahí así la aprovechan en, en harinas, en la cerveza, en todo lo demás, y nosotros aquí lo utilizamos, eh, exclusivamente para consumo animal, nada más, no tenemos otro, otro uso, y esas variedades, que andan en el mercado, pues prácticamente, son la, la inquietud, de, a raíz de aquel, aquella semillita negra, que encontramos en un botecito, en un día, soleado, del, mes de abril, en los años 64, este, en la efervescencia del, pleno sol, y en el descanso, de, esa larga jornada, encontramos esa semillita, que realmente, no nada más, germinó en el suelo, sino que, quedó en mi cerebro, y que fue germinando, poco a poco, para ir dando, y que, se fue, este, desarrollando poco a poco, para dar esa inquietud, de, de, de trabajar, en un sentido, de estudiar, en un sentido, de llegar a tener una profesión, este, para desarrollar más semillas, y eso es lo, lo importante, eso es lo, lo, lo emocionante, pues, de, de esta, de esta historia, y de este, de esta plática, que, que, para mí es muy importante, porque, este, lograr que aquello que tú haces, y que te imaginas, y que estás haciendo, logre llegar al productor, logre llegar a un pueblo, logre llegar a una comunidad, logre llegar al platillo, del, del que está consumiendo, eso, es una de las satisfacciones, más hermosas, de la vida de un profesionista, este, llegar a ese, a esa situación, y ya, teniendo estos materiales, en, en, en el mercado, pues, eso es lo, lo ideal, y, este, después de que manejaba uno, el mejoramiento genético, y que ya, viste que, tienes las habilidades, que has aprendido, a través del tiempo, a través de tus profesores, de otros ingenieros, a través de los, de los productores, los productores, tienen un conocimiento ancestral, muy bonito, y, tienen una, información, está vendiendo, ancestralmente, de miles, o sea, conocimientos milenarios, y que se han pasado, de generación, en generación, y que lo siguen manteniendo, y todo para nosotros, es también, muy bueno, el aprendizaje, este, el actual, y, y, haciendo, toda una, se llega lejos, se llega, se, se aprovecha, y se hace, ese sinergismo, va a tener, este, va a rendir frutos, posteriormente, a ello, de, de, después del mejoramiento genético, viene una fase, viene otra fase importante, esa fase importante, es, justamente, la, la, el puente, en donde, el mejoramiento genético, y la producción de semillas, van muy de la mano, pero, primero, es justamente, el conocer, y el hacer, y generar esos idiotipos, y los genotipos, y esos híbridos, y esas variedades, que, que se van generando, que se van generando, primeramente, en una idea, después, en una construcción, genética, vamos a llamarle así, y luego, ya viene, el, el, el material tal cual, y, y ese material tal cual, es el que vas a llevar, y desarrollar, pero, para ello, viene otra fase, mucho, muy importante, que es, justamente, la, la producción de semillas, esta producción de semillas, se lleva a cabo, manteniendo la fidelidad, y la, la, el, el material tal cual, íntegro, como fue mejorado, y conservar esas características, y llevarlas de generación, en generación, y, principalmente, en los híbridos, que tienes que manejar progenitores, en donde se intervienen dos progenitores, debes de mantener esos progenitores, con una calidad genética, muy alta, para que no se te mezcle, no se te pierda, y que tengamos, que al hacer esa cruza, tengamos el mismo material, que, el mejorador sacó al mercado, el mejorador, dio, dio como buen, buen rendimiento, o como material, que te va a dar buen rendimiento, y eso es justamente, que, en el ámbito semillero, se deben de conservar, esas características, generación, transgeneración, mientras esté ese híbrido, y ese material en el mercado, y es importante, para ello, pues, prácticamente, tenemos, este, tuvimos que prepararnos, ya no en el mejoramiento genético, sino en la producción de semillas, y ahí es donde, a través de nuestros profesores, investigadores, que van más a la, más adelante, o que nos van guiando, en ese equipo de trabajo, y que tienen esa posibilidad, más de, de, viajar al extranjero, y prepararse, en otras áreas, pues, así nos tocó nosotros, la fortuna, de que, se, hubo, una persona, el doctor Elías Andoval, que se fue, justamente, a hacer unos cursos de semillas, al Centro Internacional, de Agricultura Tropical, conocido como SEAT, en Cali, Colombia, y ahí, había la unidad de semillas, y ahí se daban cursos de capacitación, para, querían incurrir, querían ingresar, o querían, este, convertirse en productores de semilla, pues, ahí, justamente, estaba, el lugar adecuado, el lugar, idóneo, para la preparación, la capacitación, del recurso humano, para desarrollar, la producción de semilla, con éxito, con calidad, en donde, podamos nosotros, ofertar, y ofrecer, esa, esa, esa calidad, tan esperada, y tan ansiada, por el productor, porque cuando nosotros, como productores, compramos semilla, obviamente, es lo máximo, que, y lo mejor que queremos, podemos nosotros, tener una, una situación crítica, en un fertilizante, que no tiene la, la cantidad adecuada, del nitrógeno, del potasio, y no hay problema, como quieras, resuelve, resuelve la situación, pero, ¿qué pasaría, cuando nosotros, compramos semilla, de mala calidad, una semilla, de mala calidad, te acaba todo, tu, tu futuro, como, como productor, entonces, la calidad de la semilla, tiene que ser impecable, tiene que ser lo mejor, para que, ya una vez, este, teniendo establecido, en campo, tu parcela, ya le aplique su fertilizante, ya le aplique sus escardas, ya le controle las malezas, ya le controle la plaga, pero ahí está la planta, si no tenemos esa planta, porque no germinó, definitivamente, no vamos a tener, ninguna posibilidad, de desarrollar, las otras actividades futuras, hacia, después de la germinación, y eso es la, eso es lo importante, y para ello, pues este, yo recuerdo bien, que estos cursos, que se tomaron allá en Cali, Colombia, el, el profesor, vino y lo replicó, lo replicó, aquí en, con nosotros, en, en un grupo, del, un grupo base, de las, de las investigaciones, aquí, que, que estábamos en, en la Universidad de Guadalajara, en, en la, lo que es agronomía, y ahí empezamos nosotros, a tomar esos cursos, de capacitación, con todo el material didáctico, que se traía, todo lo que viene haciendo, las prácticas, porque venían manualitos, para prácticas, empezar a, a equiparnos, de, de material, y equipo, este, para hacer todo, lo que viene siendo pruebas, de germinación, de terminación, de humedad, este, en fin, todos esos, este, estufas germinadoras, para, para hacer las pruebas, de, de los análisis, en fin, empieza uno a, a juntar todos estos elementos, para, eh, llevar a cabo una, 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 un conocimiento, para, para aprender, hay que aprender haciendo, este, eso es lo más importante, yo lo he dicho, y lo sigo diciendo, que en el aula se estudia, y en el campo se aprende, eso es un, esa es una situación, mucho, muy real, y que, y que debemos de llevar, no nomás en, y cuando hablo de, en el aula se estudia, y en el campo se aprende, no me refiero precisamente, y exclusivamente, a lo que es la agronomía, sino que también, a lo que viene siendo, cualquier carrera, si nosotros agarramos una, por decir así, de medicina, en el aula se aprende, y en el campo, en el aula se estudia, en el, en el campo se aprende, y el campo de un médico, pues es justamente los hospitales, ese es su campo de acción, ahí es su, ahí es donde se va a desarrollar, y ahí es donde se aprende, la teoría, pues la capta uno, pero ya cuando vemos, y palpamos realmente, la, la práctica, y la hacemos, la tocamos, la, la observamos, este, eso es justamente, el aprendizaje máximo, que puedes llegar a tener, y es ahí donde, empezamos a capacitarnos, con esta, con estos, estos manuales, unos eran de campo, que eran la normatividad de campo, para tener una, un lote de producción de semillas, sin contaminantes, debíamos de tener, los aislamientos, deberemos de tener, los manejos adecuados, deberíamos de tener, una semilla pura, para que no se te vaya a contaminar, al momento de que una planta, vaya a florecer, y te vaya, a contaminar tu lote, teníamos también, lo que viene siendo, las prácticas de, lo que es el control de calidad, para después de cosecharlo, hacer sus análisis de viabilidad, hacer sus análisis de germinación, a través de las, de la germinación estándar, o de sembrar, la, la planta, y la de viabilidad, con algunas soluciones, que se le conoce como de tetrasolio, para ver si está vivo, o está muerta, también, todo el proceso de beneficio, todo el flujo de beneficio, de la semilla, que pasa desde que se cosecha, se recibe, que se le hace todo el proceso, todo lo que es el, el flujo para recibir la semilla, los análisis que se le tiene que hacer, la clasificación, la, la limpieza, la, el tratamiento, el envasado, y la conservación, entonces, es todo un proceso, muy, este, específico, que se tiene que hacer, posterior a la cosecha, posterior a, al, al, a la recolección, en donde, prácticamente, es una de las, la primera sección, la segunda sección, es todo el beneficio, y una tercera sección, es la conservación, hasta que llegue, al campo, de acción, al campo, del productor, con una semilla, de alta calidad, de alta calidad, estamos hablando, fisiológica, que germine, alta calidad física, que esté sana, y que esté, o que esté, esté pura la semilla, que esté completa, que esté genéticamente pura, que no tenga mezclas, de otros materiales genéticos, y de sanidad, que no tenga plagas, de enfermedades, que no tenga ninguna enfermedad, ya sea virus, ya sea bacterias, ya sea hongos, que no lleve ningún, este tipo de elementos, para propagarse, en, en, posteriormente, entonces, en este sentido, pues todos esos cursos, de capacitación, que estamos, que se llevan a cabo, para este manejo, pues es, es lo importante, es lo importante, que, lo que se debe de ver, sin embargo, este, eso no es todo, ahí no termina, lo que viene siendo, la historia, de la, ahí no termina, la historia, de esta semillita, de color negro, sino, continúa, todavía más, y esto, lo podemos, dar, en un momento más, después de un corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Sergio Bonilla, les esperamos, en la hora nacional, esta es una producción, de RTC, de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México, oye, no sabes cuánto, cueste más o menos, una banda de tiempo, para mi platina, la verdad no, pero si conozco, un lugar, donde las refacciones, y accesorios, Nissan originales, y extranjeras, tienen los mejores precios, y además, si no lo tienen, te lo consiguen, ¿dónde? Pues en autopartes, Nissan, el catiche, entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle, al 36 72 33 41, o al 12 02 44 01, y si tiene tu banda, pues vamos por ella, a carretera Saltillo, 325 11, en la Colonia Auditorio. Les invitamos a escuchar su programa, Entre Amigas y un Café, todos los sábados, a las 8 de la mañana, con sus amigas, Amale y Lorena, donde trataremos diversos temas, de psicología, canatología, y del acontecer diario, recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal, de guanatosfm.net, y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. Te invitamos, todos los sábados, en punto de las 8 de la noche, en tu programa, Movimiento de Tementes, donde tendremos, a grandes invitados, donde juntos, aprenderemos, en la señal, de guanatos FM. Te invitamos a escuchar, todos los martes, a las 11 de la mañana, Terapiarte, con el coach, y psicoterapeuta, Omar Cabrera, y la terapeuta holística, Olga Corona, por la señal, de guanatosfm.net, y a través, de Facebook, por guanatosfm.net, por la señal, de guanatosfm.net, y la terapeuta. Por aquí tenemos, unos, nos están comunicando con nosotros, Manuel Rojas, saludos para el programa, de Luz y Suelo, que nos están escuchando, en esta parte. Javier Martínez, saludos para el programa, del tema, de la semilla. Bueno, este, es interesante, todo esto, y hay veces que es importante, que nos avisen, que nos, se comuniquen con nosotros, para sugerencia de temas, ya que, pues uno se emociona, con ciertas, información, cierta información, que hay que transmitir, que puede ser de interés, a lo mejor el interés, es más de uno que de, a nivel general, pero sin embargo, se puede también, este, sugerencias, para algunos temas, agrícolas, agronómicos, todo lo que se relacione, con el campo, estamos, estaríamos dispuestos, para trabajar, y para, salir a temas, de interés, de la política. Bueno, continuamos, con lo que viene siendo, el tema, de la historia, en una semilla, les decía yo, que, aún así, sigue la, 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 la historia, porque, en términos generales, este, pues no, es, es de una manera, así, no tanto, como una sola vereda, sino, muchas ramificaciones, al respecto, en donde se va, uno agarra una vereda, regresa uno, y sigue agarrando el caminito, y les decía, después de esta inquietud, de estos cursos, que, se desarrollaron, de una manera, este, autodidacta, entre autodidacta, y, y la, y los, tutores, o los, con, que nos apoyan, a dar, a dar estos talleres, y estos cursos, pues hay uno aprendiendo, poco a poco, y para ello, ya en los años noventas, de 1990, pues, este, viene, nace la inquietud, me nace la inquietud, de seguir trabajando, en el ámbito de semillas, en el ámbito, de producir semilla, como tal, para ello, este, me voy a hacer una, una maestría, en tecnología de semillas, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en ese, en los años noventas, en 1990, no existía, otra, en México, una maestría, en semillas, si no era la narro, la única, que la impartía, ese año, también, abrieron, el, el estudio de posgraduados, en Montesillos, Estado de México, eh, eh, que a partir de esa fecha, también, ha estado abiertas sus puertas, para esta área, este, bueno, ya estando yo, allí, en la Universidad, Autónoma Agraria Antonio Narro, y, pues, este, no fue, una tarea fácil, este, llevar a cabo esta maestría, principalmente, por las cuestiones económicas, este, una, eh, situación crítica, una situación, este, muy difícil, este, pero, no soy quien yo, o sea, no estoy para contarlo, no estoy para, para escucharlo, porque realmente es, es muy difícil, en esa época, para muchos, que estudiábamos los posgrados, por las cuestiones de las becas, por las cuestiones de las distancias, de la separación de la familia, y, pues, yo ganaba, en ese tiempo, muy poco, o sea, me fui con mi sueldo, que ganaba en la universidad, de, 800 mil pesos, para, estar en contexto, este, actual, aunque ese tiempo, todavía no lo quitaban, los tres ceros, pero, para estar, un poquito más, en contexto, pues, yo ganaba 800 pesos al mes, en ese tiempo, entonces, era muy poco, realmente, mi, mi sueldo, por lo que hice, por lo que me sugirieron, el mismo de, Conacyt, Monterrey, que hiciera trámites al Conacyt, para que me dieran otros, 1,200 pesos más, y ya con 2,000 pesos, pues, prácticamente, tenía un poquito, ya mejor, porque un maestro, ahí, de la Universidad Autónoma Agraria, en Terno Narro, ganaba 2,500 pesos, si yo ya ganaba, con mi beca, los 2,000, pues, ya estaba, más o menos, hasta cierto punto, equilibrado, con, con un buen pago, ¿no? Pero, bueno, se dio la, se dio la desgracia, que me quitaron la beca, porque, la beca, y no puede tener las dos cosas, pero, el mismo, si quiera retomar, y me pagaron todo el tiempo, la beca, pero, hubo un año, que me detuvieron en stand-by, que no me lo, no me lo pagaron, que fue prácticamente, un sacrificio muy fuerte, para la maestría, pero, lo que voy, es, este, que a pesar de ello, de todo este sacrificio, que valió la pena, eh, nos preguntamos, ¿por qué? porque ya en ese programa, de la, que tenían, que era la producción, la producción de semillas, era la, la parte fuerte, eran las cuatro bases, era lo que era el, el laboratorio de control de calidad, lo que era el laboratorio de producción de cultivos, los sistemas de producción, y lo que era el beneficio, y la, la, el almacenamiento, eran las cuatro, eh, áreas básicas, ya lo demás eran, eran materias accesorias, las que tomábamos, como eran, el mejoramiento genético, introducción al mejoramiento genético, la, genética para la producción de semillas, en fin, y eran muchas otras materias, que llevamos ahí, planificación, o administración en la, para las empresas semilleras, en fin, pero las cuatro bases, estaban ahí, y ahí nos, le dedicábamos el 100%, o el 80% a lo que eran esos cuatro laboratorios, que era el de control de calidad, que, y yo fue uno de los que más trabajé, en ese laboratorio, en el de producción para hacer mi investigación, el del almacenamiento para cubrir unas materias, y el de beneficio también para cubrir las materias, que se llevaban en ese ámbito, en fin, nos dimos una, una buena, un buen conocimiento, adquirimos muy buen conocimiento, porque en, en ese tiempo estaba una plantilla de maestros, mucho, muy, y este, con mucha relación, en el área de semillas, en el extranjero, venimos a la, que tenía una maestría en, en Escocia, teníamos al doctor, este, eh, 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 que era, que era, estudiaba en Mississipi, el señor de, ah, pues, y, también, en producción, de cultivos básicos, principios, en fin, digamos, andando, induciendo a todo lo que viene siendo en, en la tecnología de semillas, y, y para desarrollarse uno en el futuro, en el futuro, en este, en este ámbito, como tal, y, y, pues, este, eso era lo, lo, lo más interesante, y resulta que, eh, después de dos años de peregrinar ahí, sufrirle con el inglés para toda la literatura y toda la información que se nos daba, en, y, asimilar, pues, productor, y ya no hay ningún problema, así, estudiar, este, y, 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 puedes tú, tener tu material bibliográfico y lo, lo vas a asimilar, y ya en el, este, y en por la forma, en aquel tiempo no había que, ahí sí había que estudiar, y había que dedicarse un poquito más para lo que era, de los artículos, que era el avance tecnológico de libros de revistas del extranjero, ya que aquí no teníamos revistas, seguimos sin tener revistas, sin el ámbito agronómico, principalmente en el área de semillas. Y pues bueno, todo ese peregrinar de esos dos años de sufrimiento, pero de muy buena formación, de muy buena consolidación en el ámbito de formación del recurso humano, pues salimos adelante, salimos avantes a todo ese embate que se hace en los estudios y pasas o pasas, porque una vez que repruebas ahí ya no hay ningún recurso. Repruebas el examen, repruebas la materia y te regresas de donde te fuiste y a veces ni donde te fuiste porque ya no te aceptaban. Ya eras como un fracasado profesionalmente hablando y prácticamente perdías tu trabajo. Definitivamente era una cosa que teníamos que valorar y teníamos que dedicarle el tiempo para salir adelante en esta formación de todo. Y yo puedo señalar que tuve la fortuna de tener buenos maestros, de tener buenos guías, de tener ese coraje de salir adelante, de prepararse uno bien para llegar y ser útil en tu lugar de origen del cual partiste. Y cuando partiste con una ilusión de traer un conocimiento, de traer un aprendizaje y lo ideal es implementarlo en donde trabajas, en donde se trabaja. Y eso fue. Una vez que se concluyó la maestría en 1992, me incorporé al trabajo de la universidad. Para ese tiempo pasa de ser facultad de agronomía a formar parte de un centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias. Se consolida en los centros temáticos y quedamos agronomía ahí como parte del CUCBA, como parte del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, formando la división de agronomía y ya se incluye la división de biología y la división de veterinaria, que es originalmente como se formó el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Entonces, en ese sentido, pues llega uno así como muy emocionado de todo aquello que nos fuimos así como muy vacíos o muy sin nada. Y cuando regresamos, llegamos así como esponjita que metes en el agua, que absorbió todo el agua, que absorbió todos esos conocimientos que ahí se vertían. Y que unos los traíamos puestos en la mente, otros los traíamos en mochilas con libros, otros los traíamos en, en fin, en diálogos o pláticas con nuestros compañeros cuando hablábamos por teléfono, en fin. Todo ese conocimiento prácticamente que trae uno, tanto en memoria como escrito, como en intercambio del conocimiento, todo eso prácticamente es lo que te hace y te forma como un ser preparado como recurso humano en esa área especial, en esa área específica que es justamente la, 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 el área del conocimiento al cual te fuiste a preparar. Entonces, eso es, eso es lo importante de, de esta, de esta cosa o de esta, de cualquier carrera, ¿no? Bueno, lo primero que hice es llegar ahí, que aún todavía conservaba una oficina, afortunadamente, que tuve la dicha de, de, de aún todavía tener un espacio. Cuando llegué, hubo quien, a veces, había un espacio donde estar hasta volverlo a recuperar. No, afortunadamente, sí tenía esa posibilidad, tuve esa posibilidad de tener el espacio físico y ahí en ese espacio físico, en un cubículo pequeño, ahí empecé a hacer una, una, este, un pequeño laboratorio en donde una maestra de microbiología ya había comprado otras, este, germinadoras. Bueno, ella, no, no germinadoras porque era del, del laboratorio de suelos, ellos lo utilizaban como para secar muestras de, de suelo o para hacer algunos estudios microbiológicos del suelo o hacer algo así. Y esas estufas, dos estufitas no muy grandes, me fueron proporcionadas, donadas por esa maestra que para mí así era como lo máximo que iba a tener para hacer mis pruebas de germinación ahí sembrando en taquitos, este, en tacos de papel humedecido para que ahí germinaran la, la, las semillas y que vaya que llegué muy experto en hacer tacos, este, para germinados que yo pienso que en toda la carrera no sé cuántos miles de tacos tuve que haber hecho, que fue un aprendizaje muy bueno, gracias a una maestra que, pues prácticamente teníamos con, de, de muy buena, criterio, de muy buena, este, enseñanza, de muy buena, aparte de la enseñanza técnica, científica, de valores y todo lo demás, este, pudimos hacer. Y sobre todo el aspecto social, ese, ese valor social que nos daban, no tanto empresarial, sino social que, que teníamos. Eso no nos limita que nos desarrollemos, este, empresarialmente, o de una manera empresarial. Bueno, entonces se está ahí trabajando eso, se armó el laboratorio, actualmente tenemos un laboratorio de semillas, tenemos una planta de beneficio de semillas, que por cierto, ahí está la planta de beneficio de su servicio. Si alguien tiene semilla que quiera beneficiar, ahí tenemos nosotros espacio, lo cual se comunica con nosotros, y hacemos el beneficio de la semilla, ahí de su, de cualquier cultivo básico de pastos. Entonces, que podemos nosotros ahí darle ese servicio para su, para su semilla que quieran sembrar. Beneficiamos desde 20 kilos hasta 200, 300 toneladas, no hay ningún problema, ahí los esperamos. Entonces, este, para hacer ese tipo de beneficio. Todo eso se fue montando a través del tiempo, toda esa, esa información, toda esa, 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 esa infraestructura. Y al mismo tiempo, pues llegué yo con la maestría y ya, ya después se fueron, al llegar yo, se fueron otros dos compañeros, uno al colegio de posgraduados y otra, otra compañera a la narro, para seguir formando un cuadro, una estructura bien fundamentada en el recurso humano de semillas. Una vez que estábamos todos en el 94, que ya regresan todos de la maestría, pues en el 95, nosotros armamos ya un plan de una carrera terminal en ingenieros, de ingenieros agrónomos en producción de semillas, o en semillas, en el área de semillas. Y ahí, en esa área de semillas, pues se llevan seis materias, seis asignaturas relacionadas con el ámbito semillero, de tal forma que salen ingenieros agrónomos especialistas en semillas, en el área terminal de semillas. Y todo gracias a esa semillita negra, a esa semillita que apareció en un bote de chiles jalapeños, el cual era nuestro bote para sembrar, ahí aparece esa semilla y siembra, se siembra la inquietud y ha dado prácticamente buenos frutos para ello. No conformes con toda esa infraestructura que se ha generado para hacer, y el laboratorio de semillas también da servicio, por si alguien quiere saber la germinación. Por ahí andan, yo veo en el Face que andan promoviendo semilla, semilla de X empresa, no voy a decir de qué empresa, que andan vendiendo la semilla y los envases se ven ya de medios deterioradores, no sé de qué ciclo, incluso hacen la pregunta de qué año es, y no contestan de qué año es. Tienen semilla de guardada y quieren saber qué germinación tiene la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. A través del laboratorio de análisis de calidad de semillas, les ofrecemos el servicio y por un costo mínimo, saben ustedes si germina o no, y si van a ahorrarse la pena de que no germinó, tienen que comprar y tienen que invertirle más dinero, todo por no tener una prueba de germinación de cómo está la calidad de su semilla. Y eso prácticamente nosotros lo desarrollamos ahí en la universidad y es un servicio que se ofrece como parte de, no nada más es la docencia, sino también la investigación y los servicios. Y a la empresa iniciativa. Con todo eso también nos dimos a la TN en el 96, era un proyecto con el CONACEN de implementación de empresas semilleras de pequeñas empresas semilleras en el occidente de México. En 1998 ya teníamos nosotros cinco empresas semilleras en el occidente de México, una en Nayarit y cuatro en Jalisco. Esas empresas semilleras que se crearon, pues obviamente era con el fin de que el productor, los que se dedican al área de producción de semilla, produjeran semilla mucho más económica que las empresas transnacionales y que produjeran semilla nacional con precios bajos y de buen rendimiento para la producción local. Eso era el objetivo principal de estas empresas semilleras. Y tuvimos éxito. El éxito radica en que esas empresas semilleras ya no existe ninguna de ellas. Por X o Y se fueron apagando, pero esa prendió la mecha, como dicen, o abrió el camino para que se abrieran otras más, porque incluso algunos, los que estuvieron formando parte de esas empresas, esas empresas ahora forman otras. O sea, esas se cierran, pero otras se abren precisamente por esa experiencia que se tiene para hacerlo. Y pues prácticamente formamos las empresas semilleras. Y de ahí, de ahí, de ese proyecto y después de ese proyecto, armamos otras empresas más, lo cual es la que hoy tenemos nosotros aquí como SemillasJS, que es una empresa mexicana, es una empresa que estamos trabajando, estamos teniendo injerencia en todo occidente de México, en lo que es Nayarit, sur de Zacatecas o Zacatecas, Michoacán, Colima y Jalisco, que tenemos nosotros y que comercializamos semilla. Y todo gracias a una semilla negra que apareció en un costal de una empresa que nos vendió. Y esa semilla fuera de tipo, que iba ahí fuera de lugar, abrió el camino para tener una nueva variedad, para tener un nuevo profesionista y para tener una serie de personas que se han formado a través del origen o de la historia de esta semilla. Vamos a ver si alguien más por aquí tenemos algún comentado. Sí, tenemos aquí que Ingeniero Néstor Valadez, saludos para el programa, para el Ingeniero José Sánchez, un saludo, y pues un saludo para Néstor Gonzalo Gómez y Gabriel Rosales. Bueno, Ingeniero Israel, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.